Era una conversación privada, que yo no tengo la buena costumbre de no idear las conversaciones privadas, pero en cualquier caso, para que sirva también de resumen, hay un seleccionador nuevo, con un proyecto nuevo, con unas ideas nuevas y que apuesta por un grupo de jugadores que son los que son. Quien expone que no se despide con una carta es Egeo Ramos de la selección, nada más. Pero, pues, ¿quién es el máximo responsable ahora mismo de la selección de la Suta? Yo, pues, seré yo, soy yo. No quiero pensar en lo que suceda después, si vendrá o no vendrá. A mí me preocupan estos 26 jugadores que están aquí para defender nuestra camiseta en los dos partidos importantísimos que tenemos. Ese es el futuro más inmediato que veo. Vamos a ver. Vamos a ver. No, no, pero solo, ya terminamos con esto, si son tan amables, por favor. Vamos a ver. Que no se abren ni cerrar. Yo confío en una serie de jugadores, ¿no? Y estoy en mi derecho de hacerlo, ¿no? Porque es mi responsabilidad. Y en esa relación de jugadores son estos. ¿Estás Egeo Ramos en ella? No. Pues será que confío más en estos, ¿no? Ya está.